Muy buenas familia, pues hoy estamos en una parte de mi vida Os voy a desnudar lo que va siendo mi cuerpo, mi mente Vais a saber lo que soy capaz y lo que no soy capaz Vais a conocerme hasta los secretos más oscuros ¿Y sabéis por qué? Porque estamos aquí en la Ouija, la Ouija Online, la Ouija Troll La voy a llamar porque es una hija de puta He estado un par de días haciendo aquí el capullo con la mierda de la Ouija Así que voy a poner vuestras preguntas a ver qué responde nuestro querido amigo Vamos a empezar Primero tenemos que invocar al señor Jacinto, que a ver cómo se llamará Puede ser o demonio o demonia, así que vamos a darle a invocar O demonio, bueno, espíritu para mí es demonia, ¿vale? Con sus... con sus cositas ahí Mmm, qué ricas Pues... sí, vamos a darle a la demonia, a ver cómo se llama Escribe el nombre, el nombre de quién, de mi pene... no Que vaya a poner mi nombre, pecas Y vamos a dar a invocar, a ver cómo se llama este espíritu malévolo Vale, pues... se llama no hay respuesta Eso es tu nombre, así es como te llamas Muy bien, pues el espíritu nuestro se llama no hay respuesta Así que no hay respuesta para nada, hasta luego, se acabó el vídeo, adiós Que no... vamos a continuar Pues voy a ponerle aquí vuestras preguntas que me habéis hecho en el hashtag Preguntas y pollardas Sí, algún día haré un preguntas y pollardas de verdad Pero esta vez va a responder el espíritu No hay respuesta No hay respuesta aquí, en este momento No hay respuesta Así se llama nuestro espí... Mmm, nuestro espíritu no hay respuesta Bueno, la primera pregunta es ¿Por qué la cama se llama cama y la cómoda cómoda? Si la cama es más cómoda que la cómoda La siguiente pregunta es ¿Te consideras el puto amo en los videojuegos? Esta la vamos a poner, a ver Vamos, vamos a ponerla como preguntándosela a ella A ver, escribo la pregunta ¿Eres el... como ella se llama en realidad como yo? Porque le he puesto que se llama Vegas Pero se llama... no hay pregunta O no hay respuesta ahora No, no, yo no sé cómo se llama Vamos a preguntarle ¿Eres... el puto amo en los videojuegos? Pues... vamos a preguntarle a ver qué dice No, claramente no La siguiente pregunta es ¿Qué opinas sobre los haters? Mmm, muy buena pregunta ¡Hijos de p***! Pues vamos a preguntarle a ver qué nos dice sobre los haters ¿Qué opinas sobre los haters? ¿Qué opinas sobre los haters? Los haters de toda life Pregunta... Y respuesta La respuesta es... No Mierda de p*** huija, en serio Es súper troll, hija de p*** Vale, la siguiente pregunta es ¿Te ponen un pene y un pastel? Si te comes uno En el otro te tienes que sentar Mmm... Esto es como un acertijo Bastante gay ¡GAY! Yo claramente Haría una cosa Yo me sentaría en el suelo Porque no puede nada de... Te puedes sentar Yo me sentaría en el suelo Y claramente Me comería la polla Seguramente Sí, soy yo Sí, soy yo Vamos a preguntárselo aquí a la querida puta esta ¡Puta! Te ponen un pastel y un pene Si te comes uno En el otro te tienes que sentar ¿Cuál te comes? Vale, pues la pregunta está clara ¿Cuál se va a comer? ¿El pollote? ¿O el pastel? Yo me comería la polla Ya lo he dicho antes Sí Sí Él también se comería la polla Y punto Punto Y ya está Se comería la polla Todos nos comeríamos la polla Eso es que es lo más rico del mundo O sea ¿Un pastel o una polla? Pues claramente una polla Y ya está A tomar por culo Joder ¿Qué? No se va a comer una polla Y con requesón La siguiente pregunta es ¿Por qué Macarena no le ha dado a su cuerpo alegría Macarena? Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría que está buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eeeh Chúpamela Pues vamos a preguntarle A ver qué nos dice ¿Por qué Macarena? ¿De nada? ¿De nada? ¿De nada? ¿De nada? ¿De nada? Macarena No le dio alegría a su cuerpo Preguntar Sí Vale, vamos a preguntarle de otra manera Porque ya me está tocando los cojones este Macarena Macarena ¿Era Una puta? No Entonces es que no le daba alegría a Macarena Porque no era puta Entonces ¿Era una Estrecha? Sí Pues ya sabes la solución al problema Es que Macarena era una puta estrecha Y ya está Y no la chupaba como La chupamos todos Aquí Siguiente pregunta Cuando te pones un condón ¿Las bolas van adentro o afuera? Buena, pero finito Claramente Van fuera Van fuera Claramente van fuera Se me ha roto un condón ¡Vamá! Se me ha roto el cojo Siguiente pregunta ¿Puedes deletrear esto? T-D-C-O-B-B ¿Puedes deletrear? DETREAR DETREAR DECTO VE N NO No entiendo Se cree que estamos aqui Intentando ligar con el mas allá La puta La puta Siguiente pregunta Ahora sí que sí, ya va para la señora Wiffha, la tía estúpida esta Vamos a preguntarle ¿Tienes mascotas? ¿Tienes mascotas? A ver si ya por una Puta vez Sí Ya está ¿Te quedas tan ancha, tío? Sí, ya está Yo no tengo mascotas, yo conmigo mismo Me vago porque ya La siguiente pregunta es ¿Pato? Vamos a ver qué dice ¿Pato? 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 ¿Pato más por culo? ¿Pato no? ¿Pato no? ¿Pero pato sí o pato no? No entiendo esta uija Retrasada, hija de p*** Siguiente pregunta Si te veo, no lo creo Entonces, ¿qué veo? Si no creo lo que veo, entonces ¿qué veo? Siguiente pregunta Si las cortinas se corren ¿Tienen orgasmos? Vamos a preguntárselo Sí, las cortinas tienen orgasmos Siguiente pregunta ¿Cuál fue tu motivación Para empezar en YouTube? Siguiente pregunta ¿Por qué Vegas es el puto amo? ¡Chin, chin, chin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué me pongo tu torre! Pues vamos a preguntárselo A la uija ¿Por qué? ¿Por qué? Vegas Es El puto amo No ¿Cómo que no? ¡Cago en la puta! ¿Cómo que no? ¡Cago en la puta! ¡Cago en la puta! ¡Cago en la puta! ¡Cago en la puta! Siguiente pregunta Y esta va a ser la última ya Por favor Por favor Por favor ¿Es normal tener La bola más grande Que las otras dos? He dicho una bola No un bolo ¡Gilipollas! Bueno y ya Para terminar Para terminar De verdad Después de tanta Tanta gilipolle Tanta monguería ya Tenía que saludar A dos chicos Que parezco unos dibujos Preciosos De la vidita De la vidita buena Que es Driver Rubik Que me ha hecho Este elevadito Este elevadito Tan bonito ¡Ay mi elevadito! ¡Ay mi elevadito! Voy a tener que empezar Que le tengo Abandonar El elevadito Y el segundo Saludito Va para Hanes Mejor Aquí está Su dibujo Me parece Que un poco Tengo la cabeza Un poco reventada No sé por qué Pero bueno Es un dibujo Muy bonito Muy bonito Muy bonito Así que pocha Gracias por estar ahí De verdad Gracias por vuestros dibujos Gracias por apoyar mis vídeos Gracias por vuestros likes Gracias por vuestros penes Gracias por vuestras maquinas Gracias por llorar Gracias por reír Gracias por pegaros un tiro En la ceja Mientras veis Este puto vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Dala, dala, 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 dala!